A mi modo de ver la solución es educación, o sea, convengamos que el perro está en la calle y no por naturaleza. Ese perro está en la calle por dueños irresponsables que no castraron a sus respectivas hembras o machos, porque también los machos se pueden castrar. Es una problemática a resolver a largo plazo, pero me parece que si ponemos voluntad un poquito de todas las partes, entonces llámese personas, bueno, ciudadanos, proteccionistas, municipios, yo creo que esto se va a resolver. No es un problema resolverse de manera inmediata, es un tema que hace años que siempre está en la agenda de los gobiernos y no se puede resolver. ¿Una perrera daría solución a este tema? No, de ninguna manera. Es más, no creo que el gobierno actual esté de acuerdo en una perrera. Por lo menos las conversaciones que yo he tenido con el intendente y gente que está en esa área, en ningún momento hablan de perrera. Ellos lo que sí dicen de levantar los perros de la calle, hembras, machos, no importa si tienen dueño o no, si son de raza o no, castrar y devolver a la calle. Imaginate que la perrera no funcionaría, son perros hacinados que a la larga no es vida para ellos, se matan entre ellos, el gasto que sería. No creo que el gobierno actual quiera una perrera, sí un lugar transitorio para tenerlos durante la recuperación. De hecho, hoy el centro de Sonosis tiene dos caniles para eso, que hay veces se levantan perros de la calle, se llevan, se castran, se dejan dos, tres días en recuperación y se devuelven a la calle. Por ahí con dos no es suficiente, habría que tener algo más. ¿Estás de acuerdo con levantar los perros que están en la calle y castrarlos compulsivamente, aún si tienen dueño? Sí, sí, de hecho lo hago. Marta Coria lo hace hace años a eso y me he comido, hay veces hasta enojarse la gente conmigo porque le tomé la mascota de la vereda, se la llevé, se la castré y se la devolví. Y me han dicho algunas cositas y me hago cargo, o sea, corta la cuenta, encerrarlo, tenerlo en el patio. El perro no puede estar enganchado con otra perra en la vereda porque después esa perra va a parir y los cachorros son los que después levantamos nosotras y ofrecemos en adopción. Y cada vez hay menos hogares adoptantes, eso también la gente lo tiene que tener en claro. Entonces castremos, no es malo para los perros, al contrario, lo dicen los veterinarios, tanto hembra, tanto macho, es lo mejor la castración. Yo personalmente tengo perras de 17 años castradas, es la vida de un perro entre 15 y 20. Fijate que si fuera malo no me viviría en esa cantidad de años.